Ya le trajeron la falda a la niña Pero bueno, ya voy a contar eso Así que vale gente, ya saben que antes que todo Un like y una suscripción Para más videos de este estilo Así que vale gente Hoy estamos con Pues este video, vale Algunos dirán, ¿por qué no hiciste directo? Y es porque esta noche hay Datamine, vale Así que por la noche estaré en directo, vale En plan a las 7 pm Ahora Colombia, México Y en Argentina creo que es a las 10, creo Y bueno, en España pues 6 horas después De lo que ya había dicho Así que bueno, aquí tenemos el Datamine Que bueno, es un mantenimiento En cuanto a versión, en cuanto a aplicación Y cosas dentro del juego Así que bueno, lo único que sabemos Es que van a meter el banner del Z-Power Que es un gran bait, bro Pero ya chicos, yo les recomiendo Que apenas saquen el banner del tercer aniversario Le tiren y si tienen suerte Y hayan picado ya todo lo que hayan necesitado Pues después le tiran a ese banner Porque ese banner para mí es algo obligatorio Es algo que no te puedes dejar perder Es un banner muy, pero muy bueno Así que en base a eso Primero tiren por el tercer aniversario Si les toca lo que quieren Y ya no necesitan más Pues no le tiran más Le tiran al otro banner A lo mejor recolectan más cristales Y le siguen tirando al banner del tercer aniversario Pero yo recomiendo que se esperen Y no le tiren de una ¿Vale? Así que bueno, aquí tenemos a Lo que es este Goku Voy a hacerle el showcase ahora mismo La verdad me parece un personaje Como dice mi compañero Blackfeest Lamentable Es lamentable Pero no lo siguiente, bro O sea, voy a crear un video Exclusivo para miembros Y van a ver la brutalidad Que me pasa ahí, bro Es que es muy lamentable, bro Pero bueno, aquí estoy con este personaje En cuanto a Arkard Está brutal En cuanto a habilidades Pues me parece un personaje Bien para empezar en el juego Para eventos también está algo genial Pero para jugar en rank 50 para arriba Me parece muy malardo Así que Eso chicos Así que bueno Básicamente es eso Lo que tengo que decir chicos Así que los espero esta noche En directo ¿Vale? Recuerden que el viernes Será el Rival and Stuff Así que yo también estaré Reaccionando en directo Y haciéndoles La traducción de lo que digan El Toshi Y toda su gente Y bueno, decir que Este Goku El mejor equipo que podrían llevar Sería el de Bardock Broly Y este ¿Vale? Un equipo con Bardock Que lo bufea Y un equipo con Goku Camper Y Krillin en el stream Sino que lo que pasa chicos Es que no tengo al Bardock Full Senkai Y al Lo que es Krillin No lo tengo Full Soul Boost Así que lo que yo hice Es llevarlo en este equipo Que no lo recomiendo ¿Vale? Yo creo que lo mejor Es un equipo de Bardock Y de Camper O Krillin ¿Vale? Bueno Camper y Krillin Así que ¿Vale gente? Ya saben que la suscripción Como el agua ¿Vale? Y el like también Así que Ahora si gente Vamos con el showcase Va gente Primera partida Aquí vamos Contra un equipo Blue Blue Future O algo así Así que bueno Vamos a irnos Con lo que es Nuestro compadre Goku Super Saiyan Que bueno Como venía diciendo Chicos Es un personaje Muy malo ¿Vale? O sea Para este ranked Es malo Pero en cuanto a empezar Cuanto De rank 50 para abajo Yo creo que es Un buen personaje Para eventos También Pero para rank 50 Hacia adelante Creo que no Además de que no Tengo el equipo Adecuado Así que vale Vamos a empezar Aquí ¿Vale? Un poquito de Blast Y le hacemos Strike ¿Vale? Ya saben que este Oculto distinto No suele tener Defensa ¿Vale? Así que bueno Aquí vamos Un poquito de Blast No sé por qué No ha cambiado La verdad Bueno ahí está Cambia a Vegitaje Blue Y vamos a ver Que logramos hacer aquí ¿Vale? Está genial ¿Vale? Vamos a ver Si logramos Mira Mira que Vegito Blue No tiene nada de defensa Y mira lo que quita Es que es muy malo ¿Vale? Gente Yo sé que no lo tengo A full estrellas rojas Pero Ya te voy diciendo Que no ¿Vale? Al menos aquí Saca un mini truco ¿Vale? Que saqué la carta verde Con este Goku Super Saiyan amarillo Y la usé con el Goku Super Saiyan 3 LF O sea que Es como lo más bueno Que podrías hacer Con este Goku Así que Dale vamos a ver Si logramos esquivar Ahí está Bastante genial Vamos a ver Que logra hacer Mi compadre ¿Vale? Me manda El Ultra Piola Y lo dejamos A uno de vida Claro que sí Ahí Esquivamos 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 A ver si logramos Baitier ¿Vale? Es Bait Bro Y lo derrotamos O sea Me sorprendería Que no Porque literalmente El Goku 3 Tinto No tiene nada De defensa Así que Dale gente Como el aquí Este Goku Tampoco es que tenga Mucha defensa Que alardele al Ultra Instinto O sea Literalmente Son hermanos ¿Vale? Sino que el Ultra Instinto Tiene más ataque Dejémoslo ahí Así que vale Vamos a irnos aquí Con nuestro Chips Y bueno GG Porque a lo mejor Ya me hace risi Ahí está Vamos a darle A ver ¿Qué escoge? Pero Según yo No debería de Pero es que Este Goku Black Queda bastante vida Vale No lo adivino Según yo Ah sí Sí me elimina Pero bueno Vamos a ver ¿Qué pasa? ¿Vale? Vale Pues básicamente A uno de vida A ver ¿Qué logramos hacer aquí? Capaz que me elimina Con el Bellito Vale Vamos a darle Un poquito más de Tap Y bueno Bastante genial Lo logramos Ahí está Yo creo que lo eliminamos Con este Sí Yo creo que esta Se va a dar For Fate O quién sabe Capaz que sí Vale Vamos a darle por aquí Y vamos a cambiar A nuestro Goku Ultra Piola Bueno Goku Super Saiyan Que no sirve Casi para nabro Pero bueno Vamos a hacerle risi Como para acabar Con la pose de victoria A este Goku Que también es reciclado Vaya O sea Yo pienso que a estos Goku Le debieran hacer Al menos un ataque exclusivo De carta verde Y special move Pero no Uno para cada uno Exclusivamente Sino que Una carta verde Y que todos esos Goku Tengan esa carta verde Pero que sea Diferente Así que vale gente Sin nada más que decir Vamos con la siguiente partida Vale gente Aquí estamos Ya está Un equipo De Senkais Y va a estar complicado Pero bueno No tiene ningún azul Así que Podría irme Ah no Si tiene XD Bueno Pues bueno Vamos a irnos con el Goku Super Saiyan 3 Porque seguramente Va a enviar a Broly Y el otro Para el Bardock Así que Vamos a darle Va gente Aquí estamos Empieza con Bardock Y yo con este Goku Y vale Vamos a hacer Es que bro Mira que está Ah no Verdad que este Broly se quita La ventaja de color Pero bueno Igual no quita mucho ¿Sabes? O sea Goku En neutro No quita mucho A un Senkai Eso es lo que podemos ver Así que dale Acá me va a hacer Papilla bro Es que ese Goku Ultra Si pega bastante duro Pero bueno Ahí está Y vamos a tratar De baitirlo De decirle Es bait bro Ahí está Es bait bro Y vamos a Un poco de Blast Attack Si un poco De Blast Attack Pero bueno Yo literalmente Pienso que irme Con este Goku Super Saiyan Es como irme Con un personaje Menos Es literalmente Con los dos Super Saiyan Estoy acarreando Pero bueno Acá junto El Rissing Rápido Bastante rápido Que cosa Que molestaría Mucho a la gente Como yo Pero bueno Ya que Ya ven que No es trampa Bueno bueno Igual me lo adivinan Evidentemente Va Vamos a tratar De hacer un Perfect Vanish A ver si lo logramos No Vale Se acerca bastante Y me manda Para Suecia Ahí está A ver Que logramos hacer aquí No pues Va 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 Pues No sé bro No sé No sé No sé Es que Yo creo que este Goku Es para sacrificarle Y lo peor es que No deja ni siquiera Buffos Aunque bueno Creo que este Goku La idea de este Goku Es que este Goku Quede solo Pero Yo por qué Dejar a este Goku Solo Si nunca Va a hacer Un gran daño Así que Vamos a ver Un poco de Ultimate Que nunca está mal Y ahí está Típico de Capricornio Le hacemos feint Vale Le vacilamos Y lo vamos a darle No sé si me va a cambiar Porque Ahí está Pues mira Ese Broly Si es bastante Defensivo Pero bastante Así que vale Pues yo creo que Lo eliminamos aquí Va genial Y A ver si lo vacilamos También Ahora mismo Pero creo que Me manda para Japón Ahí está Y da un poco De lag Porque Pues por qué no Por qué no Así que vale Vamos a usar El teleport Ya que Creo que el Rising Rush Igual lo voy a usar Con el otro Goku Amarillo Para sacrificarlo Bueno Cague Ni modos chicos La verdad Lo único bueno Este Goku Es el Arcar Literalmente Bro Es que no resiste Nada bro O sea GG No resiste Nada bro Mira eso Brutal Que bro No resiste Nada Pero lo que es Nada Nada Pero Ya Ya ven chicos Ya ven O sea Si ustedes lo tienen Solo sirve Para lo que es Iniciar en el juego Para hacer la cuenta Atrás Vale Para que quede bonito La cuenta Atrás Pero como tal El personaje No sirve Mucho Va Rissing Taken Esquiamos Y Pazuesia Ahí está Y bueno Vamos a hacerle El LF Si se deja Aunque no lo creo Ahí está Así que vale Gente Espero que les haya gustado Este video Den like Si es así Y nos vemos En el siguiente video Como más Y bueno gente Vamos a darle un saludo A lo que es Los miembros Así que darle un saludo A Sonic Boy A Seastian Seno Gohan Super Saiyan Pro 2 El Papas Pan Angel Yael Gameplays Cristian El Papas Ayidán San Juan Que viene a Alexis Ayar Nicolás Pesa El Brand Rojo Y Vicente Seastian Y también a Daniel Que recabamos su ticket En Discord Así que ahora gente Ya saben que si quieren Saludar Se hacen miembros Y ahora si Nos vemos En el siguiente video Directo Con más